Petrojet, hoy vamos a ver algo muy, muy, muy bueno. Y va a tener que ver con ingeniería, fabricación, corte por láser, metal y plasticoches. Posibilidades infinitas, ¡infinitas! Oiga, si me viera con un GTB 275 del 77 de 300 caballos, evidentemente no sería un idiota, engredido, señor. Sería un entendido muy inteligente. Petrojet, esto es un plasticoche. Bueno, por lo que nosotros llamamos comúnmente y carillosamente un plasticoche. ¿Qué es? En esencia son cuatro tubos, cuatro ruedas, un volante, unos frenos a poder ser y a circular. Claro, esto es una máquina de puro disfrute y aunque con este cacharro en cuestión aún tenemos mucho que hacer y mucho que verás en el futuro, esto de aquí es, en mi opinión, la esencia de cualquier Petrojet. Un coche sin dirección asistida, sin ningún tipo de ayuda electrónica, nada relacionado con los frenos, ni ABS, ni ESP, ni control de tracción, nada. Motor delantero, tracción trasera y a disfrutar. Ahora, pues esto que ves aquí está muy relacionado con lo que vas a ver en este capítulo y te enseño por qué. ¿Qué ves aquí? Un motor, caja de cambios, radiador, ventilador, unos focos, ruedas, suspensión, trapecios... Nada distinto a un coche normal. Tienen los mismos elementos pero no están igual construidos. Esto es algo relativamente artesanal. El chasis, tubo cuadrado, tubo circular, hay mil maneras. Esto... Y esto no tiene diferencia. Diferentes medidas, pero en el fondo es hacer la ingeniería necesaria, los cortes necesarios y la precisión necesaria para que esto sea conducible, sea rápido, sea divertido y sea seguro. Uno de los objetivos fundamentales de lo que hacemos aquí en Petrohead Garage es aprender y obtener los conocimientos suficientes para que en algún momento lleguemos a hacer algo como esto, incluso ir más allá. Pero para ello necesitamos conocimientos, necesitamos medios, necesitamos ingeniería, necesitamos fabricación, te necesitamos a ti y necesitamos a compañías y particulares que nos ayuden a conseguirlo para que entre todos aprendamos y tú también disfrutes del proceso. Queremos ir un paso más allá de lo que es la esencia Petrohead. Si fuese por mí, uno de estos en cada casa y seríamos todos felices. Por eso para ello hoy vamos a dar otro gran paso para llegar a hacer algo como esto y todo lo que tiene que ver con eso. Ya sea ingeniería, diseño, fabricación, piecería, fabricar trapecios, fabricar colectores, fabricar escapes, fabricar chasis enteros y para eso necesitamos a los mejores. A cara para esto. Por eso, esto que estás viendo aquí es un gran paso contando con los mejores para llegar a conseguir algo como esto y todo lo relacionado. Vamos a empezar con la base de lo que hay aquí. Y es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pues antes de mostrarte lo que hay aquí, que son 500 kilos de muchas cosas que hay que sacar y fabricar, te cuento. Esta empresa se llama Láser a medida. La llevan Juan y Marina, una empresa española localizada en Murcia que se dedica a la ingeniería, diseño y fabricación de lo que se te ocurra. Toda pieza que tengas en la cabeza, todo proyecto que tengas en mente, ellos lo pueden diseñar y fabricar. Lo más importante de cualquier proyecto que hagas es lo que puedas sacar de aquí y ellos lo pueden construir. Lo que vas a ver aquí son muchas piezas de metal de distintas formas, tamaños, grosores y tal, cortadas con un determinado patrón que ellos mismos han diseñado y te lo mandan directamente para fabricarlo tú mismo, para montarlo tú mismo. Para que todo te encaje a la perfección. Cualquier idea de cualquier pieza que tengas, ellos lo pueden diseñar. Es que incluso si tienes una idea en la cabeza, haces un diseño en una servilleta, se lo mandas y ellos te hacen el diseño. Así que desde ya, mil gracias a Juan, mil gracias a Marina, por la asesoría que nos han dado, por la cantidad de llamadas y mails que hemos tenido con ellos. Porque las ideas que tienen ellos y las ideas que tenemos nosotros para hacer este tipo de proyectos y otros mucho más allá, cuadran perfectamente. Cuadran perfectamente. Y si nuestras ideas cuadran, las tuyas también. Pero espera, antes de ir corriendo a visitar su página web, vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¡Buah, cero! ¡Wow! ¡Petrojet! Dime que al ver esto, tu cerebro empieza a darle vueltas a las posibilidades infinitas. ¿Qué era esto? ¡Madre mía! Mira, mira, mira... ¡Dios santo! ¡Ojito! Chapa de 8 milímetros, acero cortado por láser. Precisión total. Listo para montar. Lo único que vamos a tener que hacer es unir las piezas según la documentación que nos han enviado y soldar en determinados puntos. Ya está. Piensa en las posibilidades infinitas. No veas esta pieza, ve cualquier pieza. Esto está en tu cerebro. Y ellos lo pueden hacer. Y ellos lo pueden hacer. Mira todo lo que se puede llegar a hacer. Dios santo, si es que me estoy poniendo nervioso. Pues esto que estás viendo aquí son, no una, dos mesas de soldadura y unos cuantos accesorios que vas a ver para qué lo utilizaremos en siguientes capítulos. Esto que estás viendo aquí es único en España. Esta empresa da unos servicios que son únicos. Ingeniería, diseño, fabricación y envío todo en uno. Con el diseño y las características que tú quieras y encima sin pedidos mínimos. Yo flipo. Flipo. Vamos a ponernos a montar todo esto que nos va a llevar un buen rato. Irás viendo durante todo el proceso cómo encajan las piezas, cómo lo montamos, cómo lo soldamos. Y vas a ver después las posibilidades que tiene todo este set que nos han asesorado contándoles las ideas que teníamos en mente para hacer en el futuro. Y nos han dicho esto, esto, esto y esto es lo que necesitáis. Esto es lo que necesitamos. Vamos a hacer cosas que pongo hasta nervioso de pensarlo. Así que Petrojet, vamos a ello. All right. Mira qué bonito. Esto después veremos para qué es. Bueno, lo primero y fundamental. Los planos maravillosos. Los planos del diseño, tanto de las unidades de piezas como medidas. Recomendaciones de fabricación fundamentales. Y lo que vamos a hacer primero es comprobar que están todas las piezas porque te vienen todas referenciadas. Y además, como puedes ver, no solo referenciadas en el plano, sino también evidentemente en la propia pieza para que puedas saber cuál es. Así que vamos a comprobar que están todas las piezas. Todas las piezas de todos los componentes y nos ponemos a montar. No hay pérdida. Si sigues el plano, las indicaciones y las partes grabadas con láser, no hay pérdida. Ahora es unir, seguir las recomendaciones y vamos a ver todo el proceso. El tablero de la primera. Como has visto, chapa de 8 milímetros. Pesa de lo suyo. Para construir esto lo que vamos a hacer es, primero vamos a revisar que no haya ningún borde extraño. Lo repasaríamos con la amoladora si fuese necesario. Pero es que viendo los bordes de esto, es alucinante, tío. Ahora te lo enseño un detalle. Pero lo primero que vas a hacer es montar todas las piezas, encajarlas bien, sujetarlas haciendo presión. Por eso tenemos aquí mogollón de sargentos de todos los tamaños. Y cuando digo de todos los tamaños es de todos los tamaños. Y una vez sujeto bien asegurado, comprobando que está todo a 90 grados, punteamos, le damos la vuelta, comprobamos planicidad, soldamos todo y continuamos. La hostia. Vamos, esto lo consigues tú con radial, vamos, en tu vida. Petronhead, esto es alucinante, tío. O sea, alucinante. Es que esto prácticamente lo podría soldar así. Imagínate la rigidez que le va a dar esto. Porque claro, lo que quieres con esto es rigidez, que no se te vaya deformando por el calor y demás. Esto, más las placas laterales que se le va a poner, más tal. O sea, esto es una rigidez. Pero es que encaja todo a la perfección. Es acojonante. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos punteadas lo que son las costillas a las chapas laterales. Ahora, soldamos las esquinas, le ponemos las tapas y seguimos punteando. Quitamos los sargentos, le ponemos las placas de las esquinas para las patas, la punteamos y volvemos a poner saltajitos. Y volver a poner saltajitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comprobar lo plano o no que ha quedado la mesa, con la regla calibrada que usamos para comprobar el plano de la culata y el bloque y las galgas. A ver. 0,30. Sería menos de 0,30. Ya está. Ha quedado bastante bien. Vale, pues ahora lo siguiente. Lo siguiente hay que soldar todo esto de aquí. ¿Cómo lo llaman en las instrucciones? ¿Más siembrados? Sí, más siembrados. Sí, más siembrados. Y lo último hay que poner las patas. Hola, guapito. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría. Hay alguno más. ¡Gracias! 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 Pues esto son las patas, las patas de la mesa. Bueno, las patas en concreto son estas. Estos serán otros refuerzos para montar como lo que llaman un rack. Y es lo que vamos a montar ahora, que también hay que sujetar con sargentos por todos lados, 90 grados y cosas de estas, porque si no se nos va a descuadrar el soldar. Así que nos vamos a poner con ellos, a ver qué tal se nota en el nuevo pulde. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que esto, mira, es que todo el agujerito está suave. Los cantos no cortan. O sea, es flipante. Activ Doctor, ¡eehh! Vamos, cabrón. Para afuera. El cuadrado. ¿Qué? ¿Está por el rato? No, hombre. A ver si estábese tanto, joder... No mereces nada. ¡Gracias! 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 ¡De puta madre! El potro de tortura que nos hemos montado, eh. ¡A que mola! ¡Joder ya! A ver, dame una vueltecita. ¡Olé! ¡Olé! ¿Y otra que queda? ¡Y chuches! ¡Y chuches! ¡Uff! Bueno, pues está, ¿no? Hemos terminado. Hemos terminado. Al menos una. Conclusiones de todo esto. ¿Nos ha gustado? Nos ha gustado. Nos ha gustado montarla. Es laboriosa. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado montarla, más o menos? Entre 6 y 8 horas, a lo mejor. Sí, 6 y 8 horas antes que lo grabas y tal. Pues a lo mejor tú lo harás más rápido. Pero sí, lleva curro, sí. Pero es que encaja todo fetelo. O sea, encaja todo fetelo. Y además lo hemos dejado, siguiendo las instrucciones de la sala medida, lo dejas, sobre todo, sin ningún tipo de espacio entre lo que es el tablero y el resto de elementos que es lo que te importa. Y has visto que la mesa queda perfectamente plana. ¡Exacto! ¿Habrá otra más? Habrá más chiches en el siguiente vídeo. Habrá algo más grande incluso que esto. Y habrá en el futuro cositas muy tochas aquí, ¿no? Hay que usar esto. Tenemos que hacer algo grande. Tenemos que soldar un chasis. Un chasis, por ejemplo. Dos. Tres. Tienes ahí abajo, gracias a la colaboración que estamos haciendo con láser a medida, un código de descuento para que tú también lo puedas pillar. Así que te animamos a que visites la página web. Porque mesas de estas, lo encontrarás en el apartado de Kit Do It Yourself y la puedes configurar de todos los tamaños, colores, tipos, de lo que tú quieras. Y si no encuentras algo de lo que ves en la página web o tienes un diseño en mente o lo que sea, escríbelos porque ellos te lo pueden fabricar. Incluso diseñar. El código de descuento. Ahí abajo en la descripción. Y además te lo voy a dejar ahí en el comentario físico. Si te interesa alguno de estos productos o la mesa o las chuches que veremos más adelante, con el código descuento puedes pillar en la tienda. Por la segunda parte ya la montamos en la segunda mesa, ¿no? ¿Qué hora es? Si es pronto. Es pronto, sí. Todavía son las nueve. Todavía son las nueve de las noches. Antes de desayunar tenemos la otra. Así que nada, espero que te haya gustado. Suscríbete. Aquí te suscribes y ahí tienes más vídeos. Y suscríbete, coño. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.